Soy dirigente de la organización que le acaba de reclutar. ¿Llama usted a tirarme al río y cambiarme la cara? ¿Reclutar? Sí, un buen trabajo. Le arrebataron su pasado. ¡Qué diablos me han hecho! La cirugía estética. Solo a tu cara. Eras feísimo. Le dieron una nueva personalidad. Lo único que te prometo es terror para desayunar, presiones para almorzar y noches sin dormir. ¿Hay algunas desventajas? Y un nuevo nombre. Rainbow Williams. Se ha estudiado con todo detalle. Lo confiaron a un antiguo maestro. Ahora verás, chino del demonio. ¡Te voy a destrozar! Se mueve como un chimpancé con los pies deformes. Un maestro que le enseñaría cómo sobrevivir. Debemos arrancar el veneno de tu cuerpo y renovarlo desde dentro. ¿Siempre hablas como un emperador de China? ¿Qué debía temer? El miedo solo es una sensación. El miedo nunca puede matarte. ¡Jesús! Ahora no es el momento para rezar. ¿Y cuándo matar? Tu cerebro y tu cuerpo se convierten en tu arma. Lo están adiestrando para una misión especial. Bien, ¿cuándo estará listo? Quince años. ¿Quince años? No tiene sentido del humor. Su enemigo es cruel y poderoso. Le daremos un cadáver y a ver quién lo reclama. Pero Remo es un hombre intrépido. ¿Vas a enseñar el undécimo mandamiento? No te saldrás con la tuya. Una nueva clase de héroe. Dirigida por Guy Hamilton, el director y el equipo de James Bond, ahora en Remo, Desarmado y Peligroso. Una película Orion presentada por Lauren Films. ¡Gracias! ¡Gracias!